Cristian Oh coño como mierda Menom en casa este niño los sueltos no se parecen ah este hijo La mano, cuando él me la buscaba, él me pegó por aquí, ya estaba corollido. Él no me salió antes, pero bueno. Ahora salió antes, pero bueno salió. Aquí está fácil la repetición.